Es una presentación de PharmaShop. Aprovecha todos los días un 10% de descuento con Pharmacar Santander. Se realizó una nueva marcha de la diversidad. La movilización partió de Libertad y Paisandú y fue hasta la plaza de 1 de mayo donde se leyó una proclama. El lema de la marcha fue Estado ausente, nuestra lucha presente y el comienzo fue con la frase Estamos tomando la calle que siempre fue nuestra. El Instituto Pasteur presentó los resultados preliminares del estudio de presencia de anticuerpos contra el COVID-19. La conclusión más destacada es que la combinación de dos dosis de la vacuna de Sinovac con una tercera de Pfizer aumenta 20 veces el nivel de anticuerpos. Falleció Ariel Pinocho Sosa, una de las principales figuras del carnaval uruguayo. El director de Parodistas Íngaros tenía 58 años, padecía cáncer de médula ósea y estaba internado desde hacía varios días en estado grave. El presidente Luis Lacalle Pou regresó este viernes a Uruguay junto al canciller Francisco Bustillo tras una gira oficial por Estados Unidos y México. El ministro de Relaciones Exteriores indicó que Uruguay llamó la atención para bien de la comunidad internacional y que el resultado de la gira fue muy positiva para todo el país. El atlético paranaense obtuvo la victoria frente a Peñarol 2 a 1 en el partido de ida por la semifinal de la Copa Sudamericana. El técnico aurinegro Mauricio Larriera indicó que no fueron eficaces y eso los llevó a perder el partido. Señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches, el gusto de saludarlos, bienvenidos a la edición central de Red Informativa. Vamos a comenzar rápidamente el desarrollo de los principales temas y lo vamos a hacer compartiendo con ustedes imágenes de lo que ocurrió esta noche aquí en la capital del país, un viernes especial con una movilización que congregó a cientos de personas. Estamos hablando de lo que es la marcha de la diversidad que se realizó esta noche de viernes aquí en Montevideo por Avenida Libertador, no por 18 de julio como se hacía habitualmente. El lema este año fue este estado ausente, nuestra lucha presente y el comienzo fue con la frase estamos tomando la calle que siempre fue nuestra. La movilización partió desde la intersección de la calle Paisandú y avanzó hacia Plaza Primero de Mayo donde se leyó una proclama, el trayecto se recorrió con total normalidad, el cambio de lugar responde a que la avenida es más ancha, Avenida Libertador, y por lo tanto permite una mayor distancia entre las personas. Además, cuando se llegó frente al IPA, al Instituto de Profesores Artigas, se encontraban allí integrantes de la Organización de Familiares de Detenidos Desaparecidos. En ese preciso momento se apagó la música de la movilización en señal de respeto. Las medidas de protección para evitar contagios de coronavirus en la movilización fueron remarcadas, recordemos, por el Ministerio de Salud Pública previamente, como también así por los organizadores. Esta marcha tuvo una extensión aproximada de 1.900 metros y bueno, allí se llevaron adelante diversas medidas del ámbito sanitario. Recomendaciones que había hecho en su momento el Ministro Daniel Salinas, quien habló en esta jornada al respecto de la movilización. Pero vamos a ver precisamente cuándo esta movilización que comenzó pasada las 19 horas y llegaba en un determinado momento previo a lo que fue la lectura de la proclama en la Plaza Primero de Mayo a las inmediaciones del Parlamento Nacional. La marcha, y como pueden ver en las imágenes de Adrián González, en este momento están llegando a lo que es el Palacio. Ahora van a circunvalar aquí hasta llegar a la Plaza Primero de Mayo. Ha sido hasta ahora una marcha muy tranquila, como decíamos antes, que viene en tres tandas con camiones donde viene la musicalización y la gente viene acompañándose sin ninguna problemática, también acompañados por enfermeros, por ambulancias, pero hasta ahora no se ha dado ningún problema. Vamos a ver si podemos hablar con alguna de las personas que están encabezando la marcha. Hola, ¿cómo estás? Contame un poco cómo es esto de estar encabezando esta marcha que nos decías antes que hace muchos años que venís en estas marchas. Sí, prácticamente desde la primera marcha, indudablemente. Lo único que en la primera marcha no era Paola, ¿viste cómo es? A medida que se fueron reivindicando derechos, íbamos cambiando, íbamos pudiendo ser como realmente queremos ser. Esta marcha en particular tiene una serie de reivindicaciones, ¿cuáles son? Una de ellas es en honor a nuestra compañera Gloria Alves, que era la presidenta de Atru, que falleció este año, y la otra es que no haya más asesinatos de mujeres trans, que puedan haber más cuotificaciones de trabajo para nosotras, y la posibilidad de, ¿cómo te puedo decir?, una inserción social digna, ¿verdad?, que la sociedad acepte totalmente, que no haya discriminación, que no haya homofobia ni transfobia. Les comentaba hace instantes nada más que el ministro de Salud Pública habló a propósito de la marcha, previo a la realización de la misma, Daniel Salinas dijo que pidieron reunirse con la organización para tratar de conocer los protocolos sanitarios que se iban a establecer. Sin embargo, se les respondió que no era posible por problemas de agenda. Bueno, no tenía idea porque no hicieron ninguna consulta al Ministerio de Salud Pública, a ninguno de los correos habilitados. Nosotros, desde la dirección de fiscalización, les pedimos a la coordinadora una reunión a los efectos de conocer su parecer y si tenían algún protocolo, y lo que nos manifestaron es que tenían problemas de agenda. De tal manera que el protocolo con el cual están realizando la marcha, según lo que pude leer en la prensa luego de tu pregunta al mediodía, es que lo realizó el Sindicato Médico de Uruguay y solamente tengo la versión de prensa, de tal manera que no me puedo expedir sobre algo que nosotros no participamos. Se dice que desde el Ministerio se intentaron comunicar y se les dijo que no tenían posibilidad de hacerlo por agenda. Esa es la respuesta exacta. Consultada la dirección de fiscalización, me dijeron expresamente que tomaron contacto telefónico con la coordinadora y que no podían venir por problemas de agenda. Bien. Vamos a seguir hablando ahora de temas que tienen que ver con el COVID-19 porque el Instituto Pasteur realizó un estudio a propósito de lo que es la efectividad, podríamos decir, de las vacunas en materias de anticuerpos. Y lo dio a conocer este informe preliminar en la tarde de este viernes. Se pudo comprobar que las dosis de refuerzo, la famosa tercera dosis de Pfizer, incrementa veinte veces el número de anticuerpos presentes en las personas que hayan recibido las dos dosis de la vacuna china. Recordemos la CoronaVac y esta tercera que corresponde al laboratorio de Pfizer. El estudio que comenzó a principios de este año incluyó a un total de 200 personas. Los investigadores tomaron cuatro muestras de sangre, primero antes de que las personas se vacunaran y después a 18 días de haber recibido la segunda dosis anticovid. En una tercera etapa se tomaron muestras a los 80 días de la última dosis y en un último paso a los 18 días de haber recibido la inyección de refuerzo. Notamos una caída generalizada de la cantidad de anticuerpos, pero vale decir acá que el 100% de esos individuos continuó teniendo anticuerpos positivos a esos 80 días, redondeando digamos tres meses. De las 200 personas que componen la muestra total, 57 fueron vacunadas con Sinovac y ya recibieron una dosis de refuerzo de Pfizer. En esas personas es que se encontró que los niveles de anticuerpos aumentaron 20 veces respecto a la última medición, es decir, con dos dosis de CoronaVac, según explicó el investigador Sergio Bianchi. Si comparamos, que sería lo comparable, esa segunda extracción que hicimos, o sea 18 días posterior a la segunda dosis de CoronaVac, con esta cuarta extracción de sangre, que son 18 días posterior a la tercera dosis, lo que encontramos es que la cantidad de anticuerpos aumentó 20 veces. Por su parte, el investigador Otto Pritch sostuvo que los resultados son muy promisorios, pero que aún quedan aspectos por despejar. Son resultados preliminares, son resultados muy promisorios, hay muchas cosas que todavía no sabemos, por ejemplo, no sabemos cuánto van a durar estos niveles de anticuerpos, para eso vamos a tener que seguir investigando. Tampoco sabemos cuál es el nivel mínimo que genera protección, o sea, es un resultado muy interesante, ¿viste? Porque aumentó el nivel de anticuerpos, pero todavía no sabemos desde el punto de vista de si se quiere, a nivel internacional, no se sabe cuáles son los niveles que correlacionan con la protección con el otro. El Ministerio de Salud Pública realizó un estudio y dio similares resultados que al presentado por el Instituto Paster, esto lo confirmó el propio Ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, quien señaló que se notó un aumento notorio de los anticuerpos con la tercera dosis. Nosotros hicimos dos grupos, cohortes, se les llama así, de 700 personas con dos dosis de Sinovac y de 300 personas con dos dosis de Pfizer. Y estamos haciendo seguimiento longitudinal previo a ser vacunados a los 30 días de la segunda dosis y luego seguimos cada 30 días, o sea, a los 60, a los 90 días, se les extrajo sangre y se les dieron los anticuerpos, lo cual robusteció el descenso de esos anticuerpos neutralizantes y circulantes, robusteció la hipótesis de que ese descenso necesitaba, en el caso de la plataforma de Sinovac, un refuerzo o booster, es decir, fue un insumo para la toma de decisiones. Y lo que comprobamos, en definitiva, con el seguimiento de este trabajo, es que a los 30 días del refuerzo o el booster se multiplicaba en el entorno entre 20 y 25 veces los niveles de anticuerpos máximos con la plataforma de virus inactivado de Sinovac. Bueno, en esta jornada se pudieron comprobar 130 casos nuevos, casos positivos, 130 contagios, esto en base a información brindada por el Sistema Nacional de Emergencias. Se realizaron en esta jornada de viernes 7.754 análisis. De los casos nuevos les decíamos 130, 79 corresponden a Montevideo, 34 canelones, 5 colonias, 4 San José, 3 Maldonado, 3 Soriano, 1 Río Negro y 1 en el departamento de Rocha. Actualmente hay 1.473 personas que están cursando la enfermedad, 15 de ellas están en cuidados intensivos. Hasta el momento todos los departamentos, excepto Artigas y Flores, presentan casos activos. En esta jornada se registraron dos fallecimientos con diagnóstico COVID-19 en nuestro país. Hasta el momento hay 6.051 personas que han perdido la vida debido a la pandemia aquí en el Uruguay. Vamos a avanzar en otros temas. En esta jornada llegó al país el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, luego de su gira por México y los Estados Unidos. El próximo día lunes se va a estar encontrando aquí en la capital del país con Sebastián Piñera, el presidente de Chile, quien realiza una gira por diferentes países. El presidente puso fin a su primera salida del país por más de 48 horas. La calle llegó esta mañana a la base aérea número 1, donde lo esperaban la vicepresidenta Beatriz Argimón y el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, para el traspaso de mando. El presidente llegó junto al canciller Francisco Bustillo y otros integrantes de Cancillería. La calle estuvo en la cumbre de presidentes de la CELAC, en México, y desde allí se trasladó a Nueva York, donde participó en la Asamblea de Naciones Unidas. El presidente centró su discurso ante el organismo en el concepto de la libertad. Defendió la libertad responsable, denunció violaciones a derechos humanos, llamó a la libertad de comerciar y habló de la libertad del futuro en relación a la protección del ambiente. Después del acto protocolar de esta mañana, el presidente retomó su agenda en el Torre Ejecutiva. El lunes tiene previsto reunirse con el presidente de Chile, Sebastián Piñera. El único que habló a la llegada de la delegación presidencial fue el canciller Francisco Bustillo, quien valoró positivamente para el país lo que ha sido el resultado de esta gira por Estados Unidos y por México. Dijo que la voz de Uruguay es escuchada y respetada, y agregó que el TLC con China fue un tema que estuvo presente y que despertó el interés de los jerarcas estadounidenses. La denuncia de la calle por violaciones a los derechos humanos en Venezuela, Nicaragua y Cuba marcaron la participación del presidente en la cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Sus palabras no generaron reclamos formales, dijo el canciller. Las relaciones diplomáticas siguen siendo las mismas. Yo diría que de baja intensidad, no hay una gran relación, eso es cierto, pero la relación se mantiene. De parte mía yo tengo una correcta relación con los cancilleres de todos estos tres países, así que simplemente digamos que la estamos administrando, administrando bien, pero obviamente tenemos diferencias notorias y sensibles en lo que hace a los aspectos vinculados a la democracia, al respecto a los derechos humanos. La voz de Uruguay se escuchó y es respetada, agregó Bustillo, quien no ocultó su sorpresa por la referencia del presidente cubano, Miguel Díaz Canel, a la ley de urgente consideración. Bueno, sorprendió, sorprendió ese involucramiento, en este caso de Cuba, del presidente cubano, en algo que, como bien lo definió el presidente, es algo que compete a los uruguayos. Así que vaya, se sorprendió, sí. ¿Tuvo información? ¿Se le pasaron información? Evidentemente tenía información de buena mano, no sabemos de parte de quién, pero sí, efectivamente, estaba en conocimiento de la situación que se vive en Uruguay, y evidentemente participando de la misma, ¿no? En Estados Unidos, a la participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas, se sumaron reuniones bilaterales, entre ellas, John Kerry, secretario para Asuntos Medioambientales. El gobierno espera resultados en el flujo de inversiones. De alguna forma, Uruguay llamó la atención para bien de la comunidad internacional. Nosotros siempre hemos dicho que, a pesar de la dimensión del Uruguay, la voz de Uruguay es escuchada y respetada. Y vaya, si en este caso la voz de Uruguay fue escuchada y respetada, en primera instancia en la CELAC y luego en la Asamblea de las Naciones Unidas. El canciller también comentó la reacción de Estados Unidos ante las conversaciones uruguayas con China por un acuerdo comercial. Todo lo contrario a lo que uno podía imaginar, esto ha despertado el interés de los Estados Unidos también, porque todos sabemos que en esta nueva reconfiguración del tablero internacional, en esta puja que de alguna forma u otra se ha venido instalando entre China y los Estados Unidos, bueno, definitivamente Estados Unidos no quiere quedar rezagado tampoco. El ministro de Relaciones Exteriores anunció también que en los próximos días se va a estar reuniendo con los cancilleres de Argentina y Brasil. Siempre bajo el paraguas de lo que es la transparencia y la franqueza como hemos actuado desde el primer momento, en lo que hace a la modernización y sinceramiento del Mercosur, hemos venido constantemente manteniendo informados, en el caso del presidente a sus pares presidentes, en el caso mío a los cancilleres, y en ese sentido, precisamente, y a propósito del cambio de canciller en la Argentina, tuve la oportunidad de conversar con ellos, es una persona que conozco y tengo una muy buena relación personal, quedamos en encontrarnos en los próximos días, lo mismo con el canciller de Brasil, con quien coincidimos en la Asamblea de Naciones Unidas, también quedamos en concertar en breve un encuentro para seguir trabajando y escuchándonos mutuamente. ¿El cambio de la cancillería argentina no cambia nada el relacionamiento con Uruguay en el Mercosur? No, 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 para nada, insisto, tenemos una buena relación con la cancillería argentina, por supuesto tenemos nuestros matices y nuestras diferencias, pero la relación es buena. Nos vamos ahora a otras informaciones, el mundo del carnaval se ha visto conmocionado en esta jornada de viernes, ante el fallecimiento de Ariel Pinocho Sosa, el fundador de Zíngaros, que tenía 58 años de edad, estaba peleando contra un cáncer de médula, se encontraba internado desde hace varios días, además de su trayectoria en el mundo del carnaval, es muy recordado su presencia en la década de los 90 en la banda tropical Caribe Conca. Robert Ariel Sosa nació el primero de octubre de 1962, vivió su infancia y adolescencia en el Paso Molino, y sus primeros recuerdos de carnaval están vinculados al tablado del club Liverpool. En 1981, con apenas 18 años, debutó en curtidores de hongos en la categoría de murgas, al año siguiente salió por primera vez en parodistas, en los charoles. En 1983 debutó en uno de los conjuntos en los que fue referente, los walkers. En 1984 adquirió su apodo que lo acompañó toda su vida tras interpretar a Pinocho en la parodia con que su conjunto ganó el primer premio por segundo año consecutivo. Tras un año en los gavis, volvió a los walkers en 1986 para recalar en caras y caretas en los carnavales 87 y 88. ¡Papá! ¡El hijo de Pato Lucas! ¡Dejadnos solos! En el 89 salió en Aracalacana, en el 90 volvió a los gavis y estuvo allí hasta el 93 para en 1994 debutar como director del conjunto Teenagers. En 1995 fundó su propio conjunto, Los Íngaros, con los que hizo historia hasta su último carnaval en el año 2020. Con su conjunto, que salió de forma ininterrumpida desde 2002, ganó nueve primeros premios. Además, en la década de los 90, integró Caribe con K, mítica orquesta de la movida tropical con la que tuvo varios éxitos. También tuvo su propia orquesta de música tropical que se llamó Etiqueta Negra. Más allá de los primeros premios, Pinocho dejó polémicas y un conjunto que es de los más taquilleros del carnaval y que además tiene una de las hinchadas más grandes y fervientes de la fiesta de Momo. Ha sido visitante a Canal 12. Durante su última entrevista contó cómo había llevado su enfermedad en febrero de este año. Un día me dijeron, mirá, tenés cáncer, me dijeron. Y me ocurrió un segundo, un segundo, nomás un frío por el cuerpo. Pero, ¿qué quería yo? Lo primero que le dije, yo quiero salir en carnaval, voy a cumplir 40 carnavales. Lo primero que le dije al doctor. Y apareció el doctor y me dijo, ¿usted va a salir en carnaval? Si hace lo que... Si hace todo lo que yo le digo. Doctor, haga lo que usted quiera. Me hicieron 15 quimioterapias, 15 radioterapias y un autotrasplante que me hicieron ahora, se trajo y me hicieron en el británico en septiembre. Estoy y me siento de una manera increíble, cada día mejor. Te sentís mucho mejor. La enfermedad es crónica, la puedo tener en el cuerpo, como no. Ahora me hacen un examen estos días, pero si está, para mí no está, pero si está, va a estar a un nivel muy bajo. En las últimas semanas, Ariel Sosa estuvo internado debido a que su salud se había complicado nuevamente, hasta que finalmente, en la madrugada de este viernes, falleció. Pinocho deja un sinfín de personajes, parodias y actuaciones con las que brilló durante 39 carnavales. Una emoción tremenda de este espectáculo, mirá a la gente cómo está. Una innumerable cantidad de personas se acercaron hoy a la empresa Martinelli, aquí en Montevideo, donde se realizó su velatorio. Lo recordaron amigos, colegas y artistas. Desde poco antes de las 12 del mediodía, varias personas ya se habían dado cita frente a Martinelli, donde serían velados los restos de Ariel Pinocho Sosa. Amigos, hinchas de los híngaros, familiares, figuras del carnaval, de la política y del ambiente cultural en general, llegaron a saludar y a dar el último adiós a Ariel Pinocho Sosa. Él fue el que me trajo hasta el carnaval, porque ya mamábamos carnaval de chicos, ¿no era? ¿El Liverpool? El Liverpool, la Murga, mirábamos Murga, soñábamos con ser parodistas, porque soñábamos. Teníamos cosas en común, muchas cosas en común, pensábamos igual. Vemos el carnaval de la misma manera, él es muy apasionado. Él siempre me decía, te tengo que tener al lado siempre porque vos me bajás al piso. Estoy triste, pero el loco era toda alegría y como en este preciso momento, ahí atrás me estaría diciendo, tenis, andá vos, andá vos a la tele, hablá vos, hablá vos. Así que en este preciso momento estoy recordándolo, diciéndome andá vos a la tele, como antes del desfile, como antes de cualquier primer ronda de teatro verano. Loco divino, nos peleábamos, discutíamos, nos abrazábamos, pero siempre al firme. Y arriba del escenario, viste, arriba del tablado, era una cosa impresionante el tipo. Increíble, increíble. Yo le tengo un amor incondicional, es un referente para mí, fue un referente, un ídolo de mi infancia, cuando falleció mi viejo en el 92, me acuerdo de andar con él para arriba y para abajo de la mano, él decía que yo era el hijo, así que imagínate, de cientos de recuerdo, ir a ver Peñarol con él, debuté en carnaval con él, tuve la suerte de darle el trofeo del primer año de los híngaros en el 2003. Y la verdad que se va uno de los más grandes directores que yo tuve en carnaval, y es un dolor enorme. Vivía para esto, trabajaba el año entero para llevarle a sus fans lo mejor que podía, no le gustaba perder, era difícil, era complicado, como todo el mundo sabe, nos reíamos a veces, ya cuando lo veía yo y le decía, te tomaste la pastillita hoy porque mirá que no te aguanto donde te vengas muy loco. Se nos va un compañero del alma, un amigo, un ser sincero, un apasionado del carnaval, un loco, como le decíamos todos, te lo vamos a extrañar mucho. Como no podía ser de otra manera, previo a sus sepulturas y en el cementerio de Luceo esta tarde, el cortejo pasó, debe decir, frente a lo que fue el teatro de verano. Ustedes veían así precisamente las imágenes. Pero vamos a compartir con ustedes algunas de las parodias más recordadas de Ariel Pinocho Sosa, una realizada en Los Gavis, otra en Momolandia y por supuesto en Cíngaros, en el año 2018 cuando interpretó a Piel Canela. En casi 40 años de trayectoria, Ariel Pinocho Sosa dejó decenas de personajes y parodias para el mejor de los recuerdos del carnaval uruguayo. Por ejemplo, esta de 1993 con Los Gavis, haciendo el personaje de Mercucho Montesco, que se metía irreverentemente en medio de la parodia Romeo y Julieta. Pará vos, que tragaste un burro, pará, ¿qué tenés? Cortálo con la cantarola, la gente en creación, la gente en necesitación, la asesinación, ¿también la va a cantar? También. A ver, por ejemplo, ¿cómo cantarías un duelo a espada? Muy fácil. Chinchiribindelmante. ¡No, no, no! ¿Van a espadear? Sí, pero correte que esto es para hombres, ¿sí? Córrese que lo podemos pinchar. Buscándole una beta dramática, en el año 98, Ariel Pinocho Sosa realizó uno de los personajes más recordados en la parodia Sacco y Banzetti, de Momo Sapiens. Nicolás Sacco. A mí no me señala. Él lo señala porque es un gran hombre. Es mi compañero. Es mi compañero. Que ustedes dicen que es un asesino. Ustedes. Ustedes son los asesinos. Y yo les digo que cuando su hueso no sea más que polvo, el nombre de Nicolás Sacco va a quedar grabado en el corazón de toda la gente. De toda la gente. En 2018, con sus cíngaros, Pinocho Sosa interpretó a Julio Sosa Piel Canela en una de las grandes parodias del conjunto de Ariel. ¡Al condone! Ay, Colo. A mí, desde chico me gustaba liderar, trascender en el buen sentido. Y me di cuenta que ya es que me quedaba chico. Y a los 16 años que hice, cumplí mis sueños. Tomé mi valijita de cartón, la llené con mis pocas cosas e hice en viaje un tren. Vine en tren hasta la asociación central. Y allí me emocioné al ver tanta gente. Para mí, para mí era como París. Lloré de la emoción, pero no machiqué. Respiré bien hondo, me sequé las lágrimas. Levanté la cara y le dije, a esta ciudad la voy a conquistar. La voy a conquistar. Acete socio de Sintepa. Ofrecemos la tasa más baja. Dólar 41.50 a la compra, 43.90 a la venta. Euro 47.45, 52.90. Real 7.31, 9.31. Peso argentino 007, 0.45. Unidad indexada 5,0579. Unidad reajustable 1.357,94. Acete socio de Sintepa. Ofrecemos la tasa más baja. Señores, fue detenido en el departamento de Paisandú el presunto homicida del productor rural de Maldonado. Vamos a venir con esta información en instantes nada más. Llegan los deportes y el panorama internacional. Ya venimos. El baño. Un escondite lleno de hombres de peluche donde ensayamos miradas, discursos, peinados, pasitos de baile. Donde metemos panza y seguimos teniendo panza. Un pelo más en la nariz y uno menos en la pelada. Doctor Selvi. Básicamente, hombres. Ahora los nuevos planes Gigantes Duo te rinden el doble durante un año. Llevá tu iPhone 12 con 25% de descuento, más un 10% adicional si ya sos cliente y renovás tu contrato con los nuevos planes Gigantes Duo que te duplican los gigas por un año. Aprovechá esta promo y obtené el doble de gigas para disfrutar todo el día y toda la noche. También es válido para nuevos contratos. Movistar. Hoy, uno de nuestros grandes desafíos es continuar avanzando en la recuperación del trabajo en Uruguay. Gracias a la Ley de Promoción del Empleo y mediante un simple procedimiento, las empresas que contraten, jóvenes de 15 a 29 años, personas mayores de 45 años y personas con discapacidad, recibirán un beneficio que promedia los 7.000 pesos por mes y por persona contratada. El importe será superior en el caso de la contratación de trabajadoras mujeres. Este subsidio se otorga a través de créditos en el Banco de Previsión Social. Por más información, visite la página web del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Continuamos trabajando en la reactivación. Como todos los domingos, toca la banda que suena más fuerte. ¡Los descuentos! Los domingos en PharmaShop toca los descuentos para nuestros clientes 60 más y en la web para todos. Pagando con Farmacar Santander un 25% de descuento y con tu Santander un 15% en medicamentos, productos del mailing y pañales para adultos. Además, sumale un 10% en toda la línea cotidiana y un 50% en la segunda unidad de Big Frall. Estos descuentos son un hit. La bahía, el cerro, símbolos de nuestros orígenes. El puerto de Montevideo, un enclave estratégico para nuestro país y el Río de la Plata. Un espacio que estamos ampliando y modernizando para mantenerlo a la vanguardia. Al servicio del comercio exterior de Uruguay y la región. Porque el futuro se construye ahora. Estamos en obra. Terminal Cuenca del Plata. Puerto de Montevideo. Bueno, nos vamos ahora al panorama internacional. Les contamos que Angela Merkel se prepara para dejar el poder tras 16 años de gestión. Angela Merkel, primera mujer en dirigir Alemania, se dispone a abandonar el gobierno. Con 16 años en el poder, igualó el récord de longevidad en el cargo de su mentor, Helmut Kohl, pero corre el riesgo de retirarse de la política con una derrota histórica de su desgastado partido conservador. La líder de 67 años intentó enderezar el barco mostrándose en la campaña electoral con el candidato democristiano Armin Laschet, pero según sondeos no ha logrado resultado esperado. Les pido que hagan todo lo posible para asegurar la prosperidad de Alemania en los próximos años, para garantizar la seguridad de Alemania. Y Armin Laschet es quien puede hacerlo. Es un candidato que puede hacer esto. Es alguien que lucha apasionadamente por esto. En 2019, la movilización de miles de jóvenes a favor del clima parecía haberla sobrepasado. Luego, una serie de temblores incontrolables afectaron su salud durante ceremonias oficiales y generaron dudas sobre su capacidad de concluir su cuarto mandato. Sin embargo, Merkel conserva una popularidad inagotable que fue impulsada por la llegada de la pandemia de COVID-19. Científica de formación, realizó una gestión casi sin fallas, en la que supo comunicarse con pedagogía y de forma racional ante lo que llamó el mayor desafío desde la Segunda Guerra Mundial. Tres cuartas partes de los alemanes se dicen satisfechos con sus acciones. Incluso se oyeron voces que le pedían un quinto mandato, pero ella lo descartó. Su apuesta política más osada la realizó en el otoño de 2015, cuando decidió abrir las puertas a miles de solicitantes de asilo sirios e iraquíes. Pese a los temores de la opinión pública, prometió integrarlos y protegerlos. Explicó su decisión histórica invocando sus valores cristianos y una cierta obligación ante el estigma del holocausto. Pero el miedo al Islam y a los atentados llevó a una parte del electorado conservador a refugiarse en el partido de extrema derecha alternativa para Alemania, que en septiembre de 2017 llegó al Parlamento. Las ajustadas elecciones legislativas del próximo domingo hacen prever largos meses de negociaciones para encontrar un sucesor a la canciller conservadora, la primera mandataria saliente desde 1949 que no se presenta a la reelección. Un último sondeo publicado el martes pasado situaba a la cabeza a los socialdemócratas liderados por el ministro de Finanzas Olaf Scholz con un 25% de intención de voto. Tres puntos por debajo se encontraba la CDU democristiana de Merkel con la candidatura de Armin Lachet, que no ha podido llenar el espacio de la popular canciller. En tanto, la creciente sensibilidad ecologista y la radicalización de un sector de la población en torno a la política migratoria hicieron emerger otros dos partidos, los verdes y la extrema derecha de AFD. Varios líderes mundiales han descrito a Angela Merkel como fiable, honesta e intelectualmente precisa, un animal político tan particular como temible. El 20 de mayo, Merkel afirmó que se retiraba de la política con una sola ambición, que no se diga de ella que ha sido perezosa. En otros dos temas internacionales destacados, les contamos que Carles Puigdemont fue liberado en Italia, se encontraba detenido en la isla de Sardenia, recordemos que es buscado y reclamado por España por sedición y malversación. El expresidente catalán, Carles Puigdemont, salió este viernes de la cárcel de máxima seguridad en la que se encontraba recluido en la isla de Sardenia, en Italia, donde el jueves fue detenido al bajar de un avión en el aeropuerto de Alger, por una orden del Tribunal Supremo Español. Puigdemont salió de la prisión rodeado de un grupo de independentistas de Sardenia que coreaban su nombre y la palabra independencia mientras cantaban canciones catalanas y ondeaban banderas. Rodeado de periodistas, el expresidente dijo que se encuentra muy bien e ironizó sobre el hecho de que haya salido libre. España no pierde nunca las oportunidades de hacer el ridículo, señaló y añadió que la decisión del Tribunal General de la Unión Europea sobre su libertad de movimiento por territorio europeo en su condición de eurodiputado era clarísima. El líder independentista tendrá que comparecer en una audiencia de extradición de la justicia italiana el 4 de octubre, pero es libre de irse del país, según anunciaron sus abogados este viernes en la isla de Sardenia. Puigdemont está reclamado en España por sedición y malversación de fondos relacionados con el proceso fallido de independencia de 2017. El expresidente que se refugió en Bruselas, tras esos hechos de hace cuatro años, no ha vuelto a España, pero es eurodiputado y viajó a Alger para participar en un festival cultural, ya que esta ciudad de la isla de Sardenia mantuvo una fuerte impronta catalana desde los tiempos en que perteneció a la corona de Aragón. Por su parte, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, afirmó que lo que tiene que hacer Puigdemont es comparecer y someterse ante la justicia. Sánchez reivindicó el diálogo en curso con el gobierno de la Generalitat, hoy en manos de la izquierda republicana de Cataluña, un partido diferente al de Puigdemont, para calmar la crisis política en Cataluña. Les comentábamos más temprano, antes de la pausa, fue detenido en el departamento de Paysandú el presunto asesino del productor rural de Maldonado, Daniel Lalinde, de 65 años. En este caso, les comentábamos en el día de ser. Aparentemente, se trataría de su ex cuñado, un hombre de 76 años, quien habría actuado solo, y el motivo del asesinato a balazos habría sido por un tema económico. El hombre de 70 años fue detenido después de que la policía confirmara que estaba manejando el mismo vehículo visto en la zona del homicidio. Fuentes policiales indicaron a Telenoche que se trata del cuñado del productor asesinado. El hombre habría confesado sobre el homicidio, y el motivo habría sido una deuda de más de 30.000 dólares que el productor tenía con esta persona. El detenido fue trasladado a Maldonado para declarar ante investigadores y el fiscal de la causa. Cabe recordar que el productor de 65 años fue asesinado de un disparo en la zona de Garzón, en Maldonado. Y el Tribunal de Apelaciones de Segundo Turno ratificó en las últimas horas la condena a 26 años de penitenciaría al femicida de Amparo Fernández. Amparo Fernández era oriunda de Paysandú. Tenía 36 años y era madre de tres hijos. Fue asesinada a fines de junio de 2019 en una zona cercana a Sarandí Grande, Florida. El autor del crimen, un hombre al que la víctima había venido a visitar, dio varias versiones de lo que supuestamente pasó. Primero dijo que acompañó a Amparo a la parada, vinieron desconocidos y la secuestraron. Un año más tarde aseguró ante la justicia que Amparo Fernández murió en un accidente que se asustó, tiró su cuerpo al río allí. La buscaron, pero nada se halló. En diciembre de 2020, la justicia confirmó la sentencia de este hombre como autor del femicidio. En las últimas horas, el Tribunal de Apelaciones en lo penal de segundo turno ratificó la sentencia de primera instancia y la condena de 26 años de penitenciaría. Surgió, se comprobó la relación que existía entre ambos, lo cual fue también ratificado por el tribunal, de la relación afectiva que existía entre ellos y también se ratificó lo dispuesto por esta proveyente en cuanto a que en el caso del homicida quería una relación más sólida, más firme con la víctima, lo cual ella no quería, no quería ese vínculo afectivo. Entre otros elementos, el equipo fiscal demostró mediante la triangulación de las antenas de celular que el condenado se encontraba junto a la víctima, que éste exparció objetos de amparo en distintos lugares para dificultar la investigación y que lavó su camioneta luego del homicidio para eliminar pruebas. El tribunal entendió entonces que el cuerpo no se halló porque el encauzado hizo lo necesario para hacerlo desaparecer. Se dieron a conocer las fechas para la finalización de cursos en este 2021. Vamos a venir con esta y otras informaciones en minutos. Presentó Tarjeta de Crédito Internacional Visa de Mapfre. Vivir tranqui tiene más beneficios. Solicitala. En Sintepa, nuestras ganas de seguir creciendo son para que vos puedas seguir creciendo. Por eso, si te haces socio, accedes a los créditos con la tasa más baja del mercado. Microcréditos, adelantos de aguinaldo, créditos automotores y créditos para refacción de vivienda. Visítanos en nuestras sucursales o descargate la app desde cualquier parte del país y cumplí tu sueño. Sintepa. Tu cooperativa. Pisamos fuerte cada día para acercarte todo en moda. Las últimas tendencias, el mejor confort, los mejores precios, acompañado de la mejor atención. Porque somos parte de cada huella en tu historia. Venís, elegís y seguimos juntos. Zapatería Macri, desde 1894. Un lugar para toda la familia. Diplomado en Derecho Procesal, Penal y Litigación de la Universidad de la Empresa. El doctor Jorge Díaz Almeida, fiscal de corte, diseñador y director de este diplomado, nos comenta al respecto. Surge como una idea colectiva de un grupo de operadores del sistema de justicia, jueces, fiscales y defensores, que lo veíamos como una necesidad desde hace mucho tiempo de poder, en primer lugar, sintetizar en un solo curso todo lo que tiene que ver con la implementación, el desarrollo y la ejecución de la Reforma Procesal Penal en el Uruguayo. Próximo comienzo del curso 24 de septiembre de 2021. Pon informes e inscripciones 2-924-42 interno 130 o info arroba ud.edu.uy De pago en pago vamos andando de pago en pago la conocí De pago en pago Yerba, Yerba Claro que sí Distribuye Botica del Señor Señores, el presidente del CODICEN, Robert Silva, dio a conocer las fechas de finalización del año lectivo. En inicial y primaria las clases terminarán el 21 de diciembre en bachillerato de secundaria y UTU será el 3 de diciembre en ciclo básico de secundaria el 10 y en ciclo básico de UTU el 11 de diciembre además cambiarán los periodos para nuevos exámenes aunque se mantienen los calendarios de diciembre para exámenes pendientes. En diciembre no van a haber evaluaciones no tribunalizadas salvo los exámenes correspondientes a años anteriores. Tranquilidad que los que deben exámenes van a tener mesas de exámenes pero los correspondientes a estos años van a ser con evaluación digamos del propio docente del curso de que se trata. ¿Se va a exigir menos? No, no se va a exigir menos al contrario eso es una muy buena pregunta porque a veces cuando se generan todas estas cuestiones de acompañamiento muchos creen que acá hay baja de la calidad se exige menos se flexibiliza que pasen todos no señores no es así. Robert Silva agregó que se van a invertir unos 240 millones de pesos para dar apoyos a los estudiantes apoyos que tienen que ver con la complementación de los estudios. En los respectivos niveles de secundaria y UTU en la semana siguiente al cierre de cursos se implementará el espacio de apoyo complementario. Ha habido un esfuerzo de esta administración por invertir recursos adicionales extraordinarios en el entorno de 240 millones de pesos se van a invertir para acompañamiento de los estudiantes tutorías trayectorias protegidas presentación de proyectos por primera vez UTU va a tener tutorías para los estudiantes que más lo necesitan y también el 100% de los liceos cuentan con tutorías. También habrá jornadas de formación para directivos y docentes al igual que en 2020 la promoción será diferida y contemplará avances y dificultades experimentadas por cada estudiante. Esto es el cierre del año que está establecido es para aquellos estudiantes que logren los aprendizajes necesarios y establecidos en cada nivel. Lo que no lo logran van a tener distintos procesos sobre todo en el mes de diciembre de acompañamiento de tutorías para lograrlo y de no lograrlo vamos a continuar en febrero con tutorías reincorporando los docentes y convocándoles para periodos de exámenes que se van a establecer a esos efectos. es una presentación de suplementos minerales torrevieja suplementa su negocio y desarrolla productos que le ayudan a mejorar su inversión que tal compañeros de red informativa leve ascenso muy tímido esta semana a nivel del indicador del mercado del este en Australia para el mercado lanero internacional un mercado que cierra la semana en 9 dólares con 92 centavos por kilo base limpia recordemos que la semana pasada había cerrado en 9 dólares con 91 o sea una muy leve corrección de un centavo al alza mientras tanto aquí a nivel de nuestro país el mercado continúa prácticamente nominal con muy pocos negocios en el mercado local específicamente las lanas que han venido con mayor dificultad de comercialización hablamos de las lanas gruesas están teniendo muy poca comercialización específicamente allí si nos vamos por ejemplo a un corre de alfino no está superando los 2 dólares en estos últimos días pero con muy pocos negocios y bueno con los productores o gran mayoría de los productores con varias záfras en los galpones qué mercado difícil es el de la vestimenta para las lanas que son 27 26 28 micras que ha estado muy trancado y en el cual hemos apostado mucho sobre todo en Uruguay los productores que tenían un corre que lo fueron afinando que le echaron razas finas y no tenemos hoy una buena referencia yo que sé hoy esas lanas acondicionadas con grejadas con certificados con buena calidad o sea lo que sería una lana de punta no supera mucho los 2 dólares también ha sido un año difícil para lo que es las lanas finas pero más arriba de 23 micras lo que pueden ser ideales merilines o merinos dunes que están afinando que vienen de afinar la referencia está ante los 4 o 5 dólares pero depende un poco de la finura pero también no han sido buenos los precios y después lo que es merino ya bajando las 22 21 micra de 6 dólares hacia arriba por ejemplo 21 micra puede estar en los 6 dólares pero muy nominal no ha habido negocio últimamente compañeros de red informativa por el momento en cuanto a temas agropecuarios es todo hasta luego fue una presentación de suplementos minerales torrevieja suplementa su negocio y desarrolla productos que le ayudan a mejorar su inversión les proponemos hacer la última pausa venimos en minutos nada más como todos los domingos toca la banda que suena más fuerte los descuentos los domingos en PharmaShop toca los descuentos para nuestros clientes 60 más y en la web para todos pagando con Farmacar Santander un 25% de descuento y con tu Santander un 15% en medicamentos productos del mailing y pañales para adultos además sumale un 10% en toda la línea cotidian y un 50% en la segunda unidad de BigFral estos descuentos son un hit te hablo de los 80 kilos que yo bajé que más puedo decir que más puedo pedir soy feliz soy muy feliz el éxito de los grupos de adelgazamiento ahora también lo podés lograr por internet no tenés ni que moverte de tu casa ahora no hay excusas adelgazaronline.com perdidos así parece que vemos a los adolescentes pero no seremos nosotros los que nos estamos perdiendo de algo decimos que son la ley del mínimo esfuerzo y nos perdemos que dejan todo por lo que les apasiona o pensamos tienen valores diferentes pero son los que más valoran las diferencias la adolescencia es una etapa de desafíos y búsquedas que necesita de la mirada sin prejuicios de los adultos no están perdidos busquemos la forma de encontrarnos pisamos fuerte cada día para acercarte todo en moda las últimas tendencias el mejor confort los mejores precios acompañado de la mejor atención porque somos parte de cada huella en tu historia venís elegís y seguimos juntos Zapatería Macri desde 1894 un lugar para toda la familia El País presenta Peñarón 130 años una colección de 12 libros cargados de historia Atilio Garrido Leonardo Abercourt Pablo Cohen Luciano Álvarez y otros referentes nos traen datos históricos documentos reveladores y biografías de los grandes ídolos del Club de Tus Amores el final de la polémica King Kenio Hernando Pablo Bengochea simplemente Tony Peñarol y su gente y toda la historia del glorioso Aurinegro a partir del sábado 11 de septiembre a solo 250 pesos pedilo en coleccionables.elpaís.com.uy llamando al 2-900-4141 o a tu canillita Señores, en esta jornada de viernes se lanzó la semana del corazón las enfermedades cardiovasculares continúan siendo la principal causa de muerte de los uruguayos Conectate con tu corazón es el lema de esta semana donde se busca estimular estilos de vidas saludables el planteo desde el Ministerio de Salud Pública es seguir adelante con estrategias como el control del tabaquismo y otros factores de riesgo que inciden en las enfermedades cardiovasculares La educación para la salud que es el enfoque de la campaña de salud de Semana de Corazón tiene que ir acompañado de todas las políticas públicas es fundamental las políticas de tabaco la política de alimentación el etiquetado el sacar la sal de la mesa las políticas de mejorar los espacios públicos para hacer actividad física son fundamentales van de la mano y tienen que son complementarias todas las acciones En el caso de la alimentación la estrategia incluye también medidas tendientes a reducir el sobrepeso y la obesidad es un problema que preocupa particularmente niños y adolescentes Sabemos que ya desde hace tiempo el Uruguay en personas mayores tiene un porcentaje de cerca de dos terceras partes de su población con sobrepeso y obesidad pero en los niños esto es como el sol con la piel tiene efecto acumulativo el tema del sobrepeso y la obesidad así que es importante Las políticas buscarán también reducir el consumo nocivo de alcohol otro factor importante en las enfermedades cardiovasculares Además se planteó combatir el sedentarismo mediante guías que promocionen la actividad física Vamos ahora a compartir con ustedes tres informaciones destacadas de estas últimas horas Este viernes se reportaron 130 casos nuevos de COVID-19 en una base de 7.754 análisis procesados En esta jornada se registraron dos fallecimientos con diagnóstico de COVID-19 en nuestro país Actualmente hay 1.473 personas que están cruzando la enfermedad 15 de ellas se encuentran en cuidados intensivos Las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública presentaron el calendario de finalización de cursos en escuelas liceos y UTU En inicial y primaria será el 21 de diciembre En ciclo básico de secundaria se fijó la finalización para el 10 de diciembre El bachillerato por su parte irá hasta el 3 de diciembre Detuvieron en el departamento de Paisandú al presunto asesino del productor rural en Garzón ejecutado el pasado miércoles El hombre que es el excuñado de la víctima fue localizado tras un trabajo de rastreo con cámaras de seguridad Vamos ahora a repasar los números favorecidos en la quiniela nocturna Acete socio de Sintepa Ofrecemos la tasa más baja Primer premio 257 Del segundo al décimo 287 358 606 716 567 471 520 731 200 200